La 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 Good morning guys Ay kilikili talaga Nagulat kayo no Kala nyo si Marian Libera to no Long time no Sindi na mapapakilala sa inyo Kilala nyo na naman ako eh So tagal ko lang hindi nag vlog no Hanggang sa mga move on. Andami nang nangyari, andami nang nagbago, di na ako sanay mausap sa camera. Pero, hindi na mga expect. Para, simulan na natin. Ako ay nanay na ng two kids. Entonces, necesito que la maquillaje para que se agrega las pingas y las pingas y las pingas. Actually, las pingas las pingas, las que se agrega. Para que se agrega, prepara la almohada, habiendo la baguette. At, la maquillaje. Usually, lo hago en la cama. Entonces, me gusta la umaga. Después, me gusta la umaga. La maaga. Después, Ah, Había que estupar, le voy a la gawain yung bahay yung baba. Tapos, me almozan na ako. Tapos, toothbrush. Sinisirin ko sa lili ko. And after, sinisirin ko ng gatas si Hiroto. Tapos, akit na ako sa taas. Minsan, pag maraming lava, lalaba muna ako. Kasi, yung labahan namin, yung sampay na sa taas. So, para isang akyata na lang, titipakin ko yung gatas ni Hiroto. As kailangan, maligis na dito sa baba. Tapos, bibit-biting ko na yung mga nilabahan po. Para habang, nagsasampay ako, nagpapadedi ako. Ayun. So, kailangan, pag nanay ka, ganun pala talaga. Kailangan multitask ka. As in, para kang robot na enemerot. So, mamaya. Ganun. Araw-araw ganun na ang aking style dito sa bahay na. Tapos, minsan, kapag wala namang masyadong magawa, malinis naman yung bahay. Tapos, kunti lang naman yung labahan. Hindi mo na maglalaba. Habang nagaan mo sa lako, terribedegwa kami ng aking family sa Pilipinas. Kay Mami Pinti. Ayun. Palaging ganun. Ang aking usual na ginagawa. Kasi, ganun akong work. Ngayon, hindi ako nakapagwork. Kasi, may bibit tayo. Kaya, ganun ang aking mga gawain. Palt ulit. Help! Gising na pala ang baby ko na meron ng teeth. Mining! Mining! Gising na. Inilagay kong gatas kanina. Ininom niya na. Ano, kulang, tarinay. The new cast of my dog. Hello! eh? Hello. Mi dotro se gordo. Ah, aduh. ¡Suscríbete al canal! 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 Y esta, Diva House. Akala ko naman, lo tanto. Abasar ko ang mga APT. Lama tomoko, budo ko. Es que tablo de aquí. Conta ni wa, games tay de aquí. Dahil summer na naglabas na ulit po mga hanabi. Eh, walang hanabi ngayon dahil may corona. Mal. Walang anong fireworks na magaganap kasi may corona. Last year din wala. Kaya magnasariling manabi na lang kami. Abuelo de, malihin lang. Uy! 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 Okay, go! Ito ang ganda. 5,478 Yen. Pwede kang mag-yaki tori at yaki hiko dito. Parang ang dami na natin. Ang dami na natin. Yemato! Chaudai! Yemato! Dari miteru no? Ito ang mga. Ito ang mga kore? Nisengroko dachi. Ito. Pwede kang mag-saheng kasi i-arrange mo lang 15 minutes meron ka ng kanin. Hanggang dalawang takal. Ang ganda. Tsaka kore. Nanti yu daki kore ma? Pakikomi. Pakikomi itas. O kayo din no? O kayo. Lugaw 31 minutes. No? Chinese lugaw. 31 minutes. Imamadali ka. Maganda to. Ang mas maganda to. Kasi para lang siyang mag. Pareho lang ba ng presyo? Mas yasuito. Ito. Ito. Maganda to. Maganda to. Ayan. 400 yen. Pagka magpiprito ka ng deep fry. O kaya. Pag di-deep fry ka. Magpiprito ka. Pag ayaw mamatalsi ka na yan. Maghamitin mo lang yung ganyan niya. Kaya mga ito. Pag magpiprito ng itlog kasi takot. Takot eh. Ilan taon tayo hindi nagbablog ngayon. Imbis na cool man daw. Ibilik kay Yamato. Ito na lang daw. Cooler ba? Lagay mo lahat ng mga inuin mo dito. Yamato. Ito din din ay. Dito. Dito. Dito tayo magplantita ulit. Bibili ako ng snake plantes. Frederete. Dec inyo 71 Diebou. Pagod parang tinglay white. Parang makas magandata. Mas marami. 2 3 4 4 5 5 2 ¡Sangky! Ah, podría estar adelante en un vlog. Luego, ¿está bien? Ay, suena la palabra. Saba de estar en la boca. Dato, elogio es Mami Mato. Es muy bueno que no nos pedimos, porque esa gente es muy bien conocido. Así que te puse a la curuma, y le voy a un besocibir mi chico. ¡Suscríbete! 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 aboy may pata so hindi na ako kailangan pumunta pa sa malayo para dayuhin kasi dati pumunta pa ako ng Honjo meron ditong available Dolé Upo papaya upo ito ah ganitong upo si japan es bueno que se despedida de la carne el yaki soba, unesang favorito el ashimine de 548 yen dulong es bueno que esto es bueno que esto esto es este el huevo es un marzo es un saludo está bien es el precio ah es muy rosa es muy rosa esto es lo que me dijo es muy rosa es muy rosa un parque de 1,444 es muy rosa un poco de proses pero es muy rosa Y ya, 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 ya. Y esto es el papel de la leche. Y esto es el cartelé. Esasas la atención. Y esto es el papel de la leche. Y esto es lo que les digo. La leche es el papel de la leche. 390 euros. Y esto es muy bueno. La leche de la leche. ¿Has visto esto? Y esto es el papel de la leche. Pero es más bueno. es un poco pero es un poco pero no lo veo pero no hay que ver es esta pero es un poco 434 es un poco es un poco es un poco para que un barbecuio es un poco es un poco pero es un poco y le montón es un poco el grito es muy raro tenu menos no es un poco sin que no es una especie un barbecuio pero en Japan no es un poco puede usar el choco porque es un saludo si no es un saludo pero es un poco un philipine style y plan mo na la marina es la favorita mahal na eto pag inorde mo sa yakitori puet ng manok so that's all guys tapos na ang aking a day in my life dahil sa isang araw puro karga to nakaka bye thank you for watching